Si te interesa y si eres pie plano. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con ser pie plano? No sé a qué te refieras con eso, güey. ¿Cómo? ¿Que eres pie plano para ti? ¿De qué quieres hablar o qué? Pues hace rato dijiste, no, para mí me vale verga, yo soy pie plano. Y todos volteamos a verte el pie, güey. Y nos cambiaste la pichada. ¿Qué es ser pie plano para ti, pa? Si quieres y puedes. Todo se puede. Ánimo. Todo se puede. Pues te lo dije porque una de las cosas que yo sabía al meterme en este reality, al empezar a trabajar en este reality, es que la vida personal en cualquier momento iba a quedar expuesta. Y pues después de la segunda temporada, la gente empezó a sacar cosas mías, güey. Fotos y ya, cara. Que subieron sin mi consentimiento, desafortunadamente. Pero ya ese es un tema que no me interesa. Entonces, el decirte pie plano, pues piso parejo, güey. Sí, sí, pieza parejo, pero pues hay plantillas, pa. Se lo meten. Déjate, mamá. ¿Sabes a lo que me refiero? Oye, güey, pero esas fotos o videos, ¿lo sacaron gente de tu círculo o gente que compraba tu contenido? No, no, no. Gente que compra siempre lo va a hacer. Pero fue una persona que estaba cerca de mí en su momento. Ya nada que ver. Nada, ya no. O sea, para hacerte daño, güey. Sí. Con esa intención, pues no como para... Sí, con esa intención, con esa intención. ¿Y qué pasó? Pues nada, nada, pues ahora sí que... ¿No te afectó, güey? Fíjate que como yo ya estaba mentalizado a que en cualquier momento podían sacar eso, pues ya cuando lo sacaron, sí dije ya vale. Pero pues ni pedo, o sea, realmente en mi casa todos saben qué pedo conmigo. ¿Ya sabían? Todos. ¿Qué sacaron, güey? Sí, nos puedes contar. Fotos. ¿Fotos? ¿Pero cómo, güey? Donde le estoy dando un beso a un p***o. No más, o sea, un beso. Y una foto encueradillo, o sea, agarrando unos la nalga. Y ya, esto es lo que te voy a decir. Pero sí, la gente empezó a sacar eso y le mandaban a los demás. Más cuernudos y así, pero yo sabía que iba a pasar prácticamente. ¿Pero y eso con qué motivo, güey? Pues chingarme. Pues sí, pero... La gente, digamos, pues tirarme hate, hacerme quedar en vergüenza. Yo me imagino, ¿no? Ay, cabrón. Y la gente es mala, güey. Pero mira, yo siempre he dicho también, güey, que la gente, todo lo que publica en redes sociales, no habla más de otras personas que de ellos mismos. Ey, y en todo, güey, aquí, güey, aquí mismo, o sea, sí, en persona, güey. O sea, la gente que se la pasa tirando hate en redes sociales es lo único que trae. Lo único que puede tirar, lo único que trae ahí con esa persona. Así que, pues lo tomo de quien viene. Trae un problemón. No, güey, y la neta, te lo digo acá, güey, también no te debe afectar lo que tu hermano, hermana, estos vergas, güey, te puedan decir, güey, porque ya es un pedo de ellos, güey. Así es. Dice un video que estaba viendo, güey, hace días, ¿no? Es de... Se trata de una relación. Y es una viejita, güey, la que está diciendo. O sea, no viejita, cachurida, machín, pero sí unos 60 años, 60 y tantos. Le dice una joven, güey, le pregunta. Oye, le dice, entonces si la toalla, el vato sale del baño y se secó con la toalla y la verga y se cambió y la toalla sigue estando ahí y a ti te molesta, ¿por qué no la quitas? ¿Por qué te vas a enojar y le vas a decir a él, hey, quítala la toalla, por favor, quítala? Y después de ahí van a salir mal. ¿Quién la tiene que quitar? ¿A quién le molesta? Le dice. No, pues a mí. Entonces, quítala. ¿Para qué te vas a... O sea, ¿para qué vas a empezar una pelea donde no la... No pasa nada o qué va a pasar si la quitas? Si ya tu pedo es como que, ay, me voy a sentir criada, me voy a sentir... No tienes por qué. Quítala la verga y ya, no pasa nada. Felices los dos. ¿Me explico? Sí. Y es algo bien cierto, güey. Si aquí yo te pongo, yo me... O sea, te empiezo a ofender y que, guau, guau, la verga y que... El problema no es tuyo, pa. El problema es mío. ¿Qué traigo yo? Exacto. A ver, ¿por qué me quiero decir contigo en decirte esto, esto y esto? La neta, sí. Entonces, póngase verga, mijo. A ver, aquí dice... Entonces, del pie plano no quieres hablar mucho, pa. Pues ya se dijo lo que se tenía que decir. Es que yo te quería preguntar una anécdota, güey. A ver. O sea, que yo te la cuente. Claro. No, pues ni modo de poner al Carlos. ¿Una anécdota, güey? Pero con un vato, güey. ¿Con una parejita? Sí. Sí, pues que... Una parejita. Que andabas, ¿no? Agua fresca. O sea, una pareja de casados, hombre-mujer. ¿Cómo? O sea, ahí tuve mis que veres. A mí me encantan los... Güey. Me encanta el puerquero. Con razón eras albañil y con la chica. Ah, pues claro, güey. Andar todo lleno de mezcla, viejo. A ver, cuéntanos. Pues realmente no es una anécdota tan... O sea, una historia tan larga, pero... Era una parejita con la que me metí ahí. Se involucraron los sentimientos, tanto de allá como de acá. Y al final, pues todo terminó distorsionado. Los tres separados, güey. Ya estaban casados, pero pues no aguantaron. O sea, se decían ser muy como mente abierta y confiar el uno en el otro y demás. Entonces, pues entra ahí el Armando y... Pero ¿cómo llega, güey? ¿Cómo llega Armando? ¿Cómo fue que cae ahí, pues? Te hablaron ellos, tú empezaste... Eran mis trabajadores. Eran de mi equipo de ventas. Eran de mi equipo de ventas. ¡Ay, cabrón! Güey, es que en su momento... No sé si porque yo era el jefe, güey, pero... Se me daba la p*** con la gente. ¿De mujeres nomás o los dos? De todo. De todo, güey. ¿Tú, güey, a qué edad defines tu sexualidad? De decir, ah, no hay pedo las dos. Como a los 22, 24 más o menos. ¿Estabas en Estados Unidos? No, fue antes de irme a Estados Unidos. A Estados Unidos me fui en 2005. Ok, entonces de ahí... Allí en el jale, pues... Todos ya sabían qué pedo contigo, pues. Sí. Y de ahí, con eso, como que dijeron... Y aquí vamos a aprovechar. Para que me dé mejor puesto, para que me tenga preferencia. Pues no sé si para mejor puesto. La verdad es que no había manera de subir a un puesto más alto después de ser cerrador. A menos que se abrieran otras salas de ventas, otros equipos que tuvieran la oportunidad de poner a otro gerente o alguien que estuviera de líder o de encargado. Pero como era solamente en su momento mi equipo de ventas, pues no había manera de subir de nivel de trabajo. Yo más bien creo que por tener una relación más cercana conmigo, más fuerte la amistad, yo imagino. Pero estuvo chido. ¿Ellos te involucraron o tú, güey, empezaste? Se fueron dando las cosas. Se fueron dando las cosas. O sea, yo soy bien coqueto, güey, cuando alguien me gusta, ya sea de este sexo o del otro, güey. Soy bien coqueto. Entonces ahí me gustó las dos personas. Y pues ahí estaba echándole mis sonrisitas y las miradas. Y pues cayeron. Y supuestamente ellos eran, eran heterosexuales, pues. Pues sí. Sí te llegaste a echar al vato también y todo. Pues claro, güey. A la mierda, güey, qué puercos, güey. La mierda, güey, neta. Mira, yo he sabido que todo ser humano por naturaleza somos bisexuales. Nada más algunos no desarrollan ese gusto por el mismo. Otro sí. Entonces, pues es normal. ¿Tú crees que yo, güey, sea acá? Pues si te trabajo, sí puedes caer. La neta, sí. Ay, cabrón. ¿Cómo me trabajarías, güey? Eso se va dando. Ahorita no te puedo decir cómo porque te voy a prevenir. No, no. O sea, es nada más con, con cotorrear y. ¿Cómo, cómo? Déjate, dime. No, güey, no. O sea, se va dando la cosa. No es como que, ah, traigo un plan. No. Tiene que haber química, tiene que haber. Y la verdad, cuando yo quiero algo, güey, casi, casi las, la mayoría de veces lo consigo. A mí no me quisieras, ¿va? No sé. Madre, güey. No, no sé, güey. No, puedes estar tranquilo ahorita. Físicamente te podría llamar la atención, pa. Sí te daría para tus túneles, güey. O sea, tú metérmela a mí. Pues sí. Exacto. ¿Por qué no? ¿Te han chupado el **** una vez? Ya, güey. Y si te han chupado el ****, pues voy a ser un vato también. Si yo lo permito, va. Pues claro, sí. Y si yo quiero. Claro, sí, sí, sí. Pero pues no, pa. Bueno, no te cierres. No, es que sí me cierro. No, no te cierres a posibilidades. Todo puede pasar. Yo soy de las personas que dicen todo puede pasar en esta vida, güey. Todo. Pues ojalá no me haga brujería, pa. Y no va a pasar. Ah, no necesito esas maneras.